La polémica nuevamente se centra en el municipio de Puerto del Triunfo. El alcalde de la localidad busca un préstamo de 2.7 millones de dólares. El exalcalde, quien ahora funge como concejal, se opone a adquirir dicho préstamo. Él está pidiendo 2 millones.7 y a esta fecha, en estos 21 meses que lleva de estar como alcalde, ha recibido 3 millones de ingresos la alcaldía. Y de esos 3 millones, no hemos visto un tan solo proyecto que quiere de 200 mil dólares. Los proyectos que él está proponiendo son proyectos bien pequeños. El alcalde, por su parte, acusó a Rodrigo Tenorio de no apoyar los planes de desarrollo para el municipio y asegura que la finalidad del préstamo está bien fundamentada. Y uno de los aspectos que más nos han afectado es el de ir lidiando con muchas situaciones anómalas de deuda que nos han afectado nuestra gestión. Quiero aclarar, las 262 alcalías del Salvador tienen crédito. El préstamo que se busca aprobar es para un plazo de 10 años y subirá el porcentaje de interés en comparación al que actualmente se tiene. Es ahí donde se centra la discusión, pues el exalcalde asegura que la comuna no está en condiciones para adquirir un préstamo de esa naturaleza, mientras que Miguel Correa está buscando el apoyo del concejal del partido FMLN para obtener los votos necesarios para el préstamo. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.